Tú la ves, tú la ves, tú la ves, tú la ves, tú la ves con una esquina solia, esquina como si no pasara nada. Tú la ves, tú la ves, tú la ves, memo dime si tú la ves, tú la ves con una esquina solia, esquina como si no pasara nada. La hueá con su pelea, le queda bien su tela, ya que la tengo en vela, yo voy pa' allá primero. Tú la ves como si no pasa na', en la esquina como que cocina, como lo dijimos ahorita. Loca, loca, loquita, quita, quita, yo loco, loco y ella lo quita, 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 yo loco, loco y ella lo quita, 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 yo loco, loco y ella lo quita, 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 yo loco, loco y ella lo quita. Mita, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Guillermo, ¿cómo? En verdad soy Berto, en esto un experto. Mamá, yo estoy buscando un cementerio porque tengo que enterrarle esta noche un muerto. Dale, nueve días, tú, quiero que sea mía en mi recámara, cámara, oye, no se apaga, gaga, tú, gaga, ya, gaga, ya, loca pa' el cara. Oye, tú sabes que esto está de cara, no te guíe mi hermana, tú no eres fina, tú eres una de cara. Tú no te guíe, tu cuerpo va a ser que estigues, yo dudo que como yo brille, de cara, en una esquina posteada. Mano en el pelo, con poca tela, de acá la velo, ella está en celo, esquina, en una esquina posteada. Mano en el pelo, tra, 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 y yo, de acá la velo y me alepeo por detrás. Sencillo, le digo al oído, oye, tienes una amiga pa' mi amigo que anda conmigo, ya está desesperado, soleado, soltero. Lo tengo a mi lado, vamos allá, empieza a asustarse. ¿Qué debe? Dime que quiere tomarse, un trago, te invito, nos vamos pa' casa. ¿Qué pasa? Vamos a dejarme guasa. Tú viniste pa' la disco a matarte, dale, pues yo te voy a matar, ma. Pide, ma, ma, yo te voy a matar, ma, que 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 yo te voy a matar, ma, no te duermas. Oye, qué cara, en una esquina posteada. Mano en el pelo, con poca tela, de acá la velo, ella está en celo, esquina, en una esquina posteada. Mano en el pelo, tra, 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 tra. No se acusa con mi mierda, enséñame lo que tiene ahí debajo. Vamos pa' el carado, vamos hugao, este es mi trabajo, no es regao, no es improvisado. Mami, tú sabes que me tienes motivado. El pecho se me quiere salir del corazón, estoy perdiendo la noción del tiempo y el viento soplando. Del aire acondicionado, tú a mi lado Los dos desesperados, en un perreo intenso Loco, menso, mamá, silencio, suspenso Por un momento, un instante Tú no sabías que yo soy cantante Oye, que tengo chavos en el banco Que a veces hasta me tranco I don't give up for loco Yo toco el cielo con poco Tú y yo, tú y yo, yo y tú Tú y yo, tú y yo, yo, yo y tú Tú, tú, tú y yo, yo, yo y tú en una esquina Ella solía jugando con su cabello bello Como un destello del cielo cayendo una estrella fugaz Tú sí es capaz de más de lo que crees capaz Tú no te escapas Mami te puso una trampa Compa Rompa, 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 rompa Rompa la disco, métale el suyito Pa' la cortita Mami, usted no se quita Usted es bonita Está sequita Y yo le invito un traguito conmigo, hermana Yo tengo en mi cama, en mi lauma, moris Estos son historias, historias Historias, historias Tú la ves, tú la ves, tú la ves Tú la ves, una esquina solía Esquina como si no pasas na' Tú la ves, tú la ves, tú la ves Memo, dime si tú la ves Tú la ves, una esquina solía Esquina como si no pasas na' Juega con su pelo Le queda bien su tela Ya que la tengo en vela Yo voy pa' allá No, 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 no